La incorporación de energías alternativas a la matriz energética actual, no solo en Argentina, sino a nivel internacional, es importante por el planeta, porque es el lugar donde vivimos, es necesario poder cuidar el medio ambiente. En este proyecto que hemos presentado a L'Oreal, somos un total de 11 personas que trabajamos aunadamente con un objetivo en común, pero que es un objetivo amplio, que trata de enfrentar la problemática energética, pero de distintas perspectivas. Una es la producción de hidrógeno, otra es poderlo almacenar de una manera que sea segura y cómo lo vamos a hacer, tratando de evitar que se eliminen al medio ambiente gases contaminantes. Yo nací en la zona de Vista Alegre, que es zona agropecuaria, donde lo importante es las plantas de manzana y las plantaciones asociadas con el vino, con los viñedos. Mis padres son maestros normales nacionales, siempre incentivaron el estudio en casa, siempre había libros por todos lados, pero también teníamos mucha actividad al aire libre. A mí siempre me llamó la atención, por ejemplo, la bodega, los procesos de fermentación, los procesos de clarificación del vino, y como que nosotros nos movíamos un poco en ese mundo. En la bodega, que había equipamiento y había procesos, había químicos, yo en ese momento mucho no lo sabía, y la zona de chacras, los canales de riego. Bueno, uno de diferentes maneras se fue acercando a cosas que tenían que ver con ciencia, pero sin darse cuenta demasiado, por la propia curiosidad y por qué era el entorno en el que uno vivía. Respecto a la formación de recursos humanos, me parece que sí, que es importante. Creo que realmente es uno de los puntos donde, no sé, como investigadora, siento que uno le puede devolver algo a la sociedad de todo lo que la sociedad puso en mi formación. Porque toda la educación que he tenido fue pública, las becas del CONICET para mi formación de doctorado, es el estado de responsable de que uno ya ha llegado hasta donde llegó. El premio, bueno, me alegró, me alegró por mí, me alegró por mis padres, me alegró por la gente joven. Creo que es algo que te da ganas para seguir. Sinceramente, cuando me informaron del premio por teléfono, sí, hice como una recapitulación. Obviamente, mis padres fueron importantes, mis hermanos, mi esposo. Eduardo es la persona más importante para mí, para mi vida. Mis hijos, todos son importantes. A mis chicos los he traído varias veces al laboratorio. Y también el grupo de trabajo, por supuesto. Sé que el premio es, en parte, un reconocimiento a la persona. Pero no sería posible si uno no conforma un grupo de trabajo con el que, en la actividad cotidiana, se siente bien. Agradezco poder trabajar en algo que se me pasa las horas del día muy rápido. Disfruto. Lo hago todo con mucha pasión. Me encanta lo que hago. Un saludo.